... Acabamos de estrenar el último trimestre del ejercicio. Hasta el momento, la mayoría de bolsas mundiales, y en particular, y de nuevo, la estadounidense, están con rentabilidades muy positivas. Pero, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? De ello vamos a hablar en los próximos minutos con Javier Molina, que es portavoz de Toro en España. Javier, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Rocío, ¿qué tal? Bueno, el comportamiento de la bolsa de Estados Unidos, al final llevamos años haciéndonos la misma pregunta, ¿le queda potencial a la bolsa de Estados Unidos? A ver, yo como lo veo, yo hago un acercamiento un poco distinto. ¿Por qué? Pues porque nosotros, yo que soy más mayor y he vivido la crisis de las.com, la crisis financiera, pues creo que afrontaremos un tipo de crisis distinta. Y ahora mismo, eso que aplicaba antes, no aplica ahora. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que tenemos unas fuerzas que antes no teníamos, que antes ni siquiera incluíamos en esa ecuación, ¿no? De cara a saber si a esto le queda o no recorrido. El mercado norteamericano, a ver, lo que prima ahora es el momentum. Hay momentum, o sea, por mucho que nos corrija ahora estos dos días un 3, un 4%, o que nos corrija el último trimestre del 2018, como pasó, un 10, un 15%, es que la tendencia dominante de fondo es muy positiva. Y tú no puedes abstraerte. Tú como inversor o como gestor no puedes salirte del mercado pensando que estos son máximos históricos, esto está caro. Convendremos en que efectivamente estamos en máximos históricos, pero es que cada vez que hablamos de eso es que tenemos otro máximo histórico semanas, meses después, ¿no? Y convendremos que las empresas están caras. Sí, pero es que con ese escenario que te decía, ¿qué hago con mi dinero, no? O sea, yo que me voy a liquidez, a tipos negativos. Entonces, yo creo que estamos en una situación distinta en la cual, pues sí, le queda recorrido. O sea, no te quiero decir con esto que no entremos, a lo mejor, en un movimiento más lateral, ¿no? Al mismo tiempo que te digo que el mercado está caro, porque si tú coges por términos de valoración y coges, por ejemplo, el CAPE ratio, pues te está diciendo que en los próximos 10 años la rentabilidad esperada del mercado norteamericano es cero en 10 años. O sea, que puedes tener cuatro muy positivos y luego tener seis muy negativos. O sea, luego ya el saber cuándo es el que te la cuestión. Pero tú, como inversor, que estás dentro, no te puedes salir de ese mercado. Tú, como inversor, que vas a entrar, pues bueno, es distinto. Si yo tengo dinero fresco, pues a lo mejor sí que me pienso un poco más qué hago con esa posición, ¿no? Pero ahora mismo el mercado norteamericano está positivo y lo que le queda es o un movimiento lateral o lateral alcista. Y si hay correcciones, van a ser como las que hemos visto en el último trimestre de 2018. Van a ser rápidas y vuelta al origen. ¿Por qué? Porque hay liquidez. Porque están los bancos centrales detrás y ese es el nuevo paradigma con el que estamos trabajando. Y no podemos, al final, abstraernos y creernos que la burbuja esta se va a pinchar mañana. No, hay burbuja. Y no es que piensa que hay burbuja, pero es que es una burbuja la cual no sabe. O sea, puede durar antes de que tú te descapitalices o que tú te quedes fuera esperando. Y mira, te has quedado fuera en diciembre del 2018 y hoy miras el S&P y tienes un más 20%. ¿Cómo digieres eso? Sobre todo si eres un gestor, estás al mando de un fondo. Si eres inversor particular, pues bueno, al final siempre te puedes inventar cosas. No, yo esperaba. Pero no, no se puede ir contra el mercado. Esto para Estados Unidos. Aquí en España, ¿cómo ven las cosas? Para el IBEX 35, ¿cuál es el escenario? A ver, aquí es distinto. Yo creo que nuestro IBEX está obsoleto. Es decir, es un índice que ahora mismo no interesa a nadie. Y lo digo con pena porque al final nosotros hemos crecido y vivido e invertido siempre en mercado doméstico. Por suerte ahora tenemos un mercado globalizado donde tú puedes destinar tus flujos al exterior sin coste y de forma inmediata. Ahora, ¿el IBEX qué le pasa? Pues el IBEX es que se ha quedado fuera de lo que ha interesado. No interesa a la banca. ¿Por qué? Porque el crecimiento es muy bajo. Si tú haces proyecciones, pues a la banca o se reinventa o reduce costes, que es lo que va a tener que hacer, o se fusiona o aquí el valor es complicado de sacar. Pese a que por valoración convendremos que a 0,4 veces libros, Santander es atractivo. Pero el mercado en sí no tiene esos valores que han tirado. Y encima también un entorno europeo que ha sido mucho peor que el entorno norteamericano, pese a lo que se decía, que decíamos, oye, hay que invertir en Europa porque presenta mejor valoración. Sí, pero es que no le interesa el mercado. Los flujos no están aquí. Y nuestro IBEX, fíjate, los inversores internacionales, que son los que siempre le daban esa guindilla, le daban ese impulso. No están. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo no interesa ese mercado por lo que tiene detrás. ¿Cambiará? Pues bueno, hombre, que a veces tenemos empresas que son más de ese, digamos, signo de crecimiento, más móvil. Tenemos Inditex, que ya nos ha pasado a otro tipo, ya no es una acción de crecimiento. Será, pues no sé cómo vamos a catalogarla. Pero, pues bueno, algo se está moviendo. Pero vamos, es un mercado para poner algo muy residual y ahí sí que sí, buscando valoraciones atractivas, puro value, no tienes una tendencia. De hecho, fíjate, llevamos dos años en tendencia, pues, plana bajista, le metes los dividendos y el tema cambia. Pero bueno, no puedes vivir solamente de dividendos. Si convenimos que riesgo es enfrentarse a la posibilidad de perder dinero y no recuperarlo, habría que catalogar la inversión en buena parte de la deuda soberana ahora mismo como una de las decisiones más arriesgadas, ¿no? Sin duda. O sea, a ver, ¿por qué tenemos tipos negativos en 15 billones de bonos a nivel mundial? Pues hay tres escenarios, tres posibilidades. Uno, que te creas que efectivamente hay una gran burbuja, ¿no? Y que el que viene detrás, al final, se va a quedar con el marrón. O ese va a ser el banco central que lo va a comprar. Pura burbuja. Dos, que estés planteando un escenario económico tan nefasto, tan dramático, que te lleve a invertir en esos tipos negativos, ¿vale? Y tres, pues, que lo que hemos visto este verano, que ha sido un poco ese shock, ¿no? Donde se ha visto, pues, esa entrada, si quieres, aún más fuerte en esos activos, ¿no? Sobre todo los soberanos, pues, que sea como la nueva... O sea, o sea, un tema puntual. Yo me quedo entre el primero y el tercero. Es decir, estamos en modo burbuja, en la renta fija, sea cual sea, porque tú ves, como puedes ver, bonos basuras a tipos casi negativos, ¿no? Y que venimos de un verano un poco convulso, pero fíjate que ya hemos pasado de los 17 billones de activos en negativo a los 15. Es decir, que ya empieza a haber una vuelta, si quieres, a algo más normal, aunque nos queda mucho camino y nos queda mucho tiempo, ¿no? Pero sí, hay una burbuja, es, vamos, es indudable, ¿no? Porque el dinero, o sea, el tipo de interés que es, es la retribución del riesgo. Entonces, si yo por tomar un activo, resulta que acabo pagando, o sea, no tiene un sentido, ¿no? Ahora, puede también permanecer mucho más tiempo, pero es que sepamos que está en un modo burbuja y si lo haces es porque piensas que alguien detrás lo va a comprar, sea un banco central, sea un fondo de pensiones, o sea, uno que sea, un agente económico tenga un planteamiento tan negativo sobre la economía, ¿no? Que para mí no es el caso. El mercado de criptomonedas, que cuenta con una capitalización de unos 217.000 millones de dólares, la mayoría ha acaparado un poco, ¿no?, por Bitcoin, más del 67%, esta criptomoneda acapara buena parte de los titulares por esa volatilidad que registra, ¿qué se puede esperar a partir de ahora? A ver, la criptoeconomía es una, yo creo que es una parte, es una set class nuevo, ¿no?, que cada vez va tomando más fuerza, pese a que efectivamente se haya hecho una depuración brutal este 2018 y este 2019, ¿no? Es decir, antes estamos hablando que en esos 200.000 millones de capitalización tenemos 2.400 tokens, o sea, criptoactivos dentro, pero claro, el 70% casi, lo mencionabas tú, es Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque es la que primero lleva más tiempo, son más de 10 años ya en circulación, está cogiendo una adopción cada vez mayor y lo más interesante, ya que está el kit de la cuestión, a Wall Street esto ya le importa. ¿Qué quiere decirte con esto? Pues que tienes a Fidelity, que acaba de montar, que es una de las gestoras mundiales, su mesa de criptoactivos. Tienes al New York Stock Exchange, que es asociado con varios partners, para montar una bolsa regulada donde poder transar Bitcoin y más activos que vendrán después. Tienes en Europa, en Suiza, ahí ETNs, que son como una especie de fondo, unas notas cotizadas, reguladas, que están ligadas a Bitcoin, a Ethereum y a otros sitios activos. La bolsa de Stuttgart, que es la segunda bolsa más importante de Alemania, ha sacado también su propia parte donde vas a poder negociar activos digitales. No para, a lo mejor, potenciar Bitcoin, que se va a quedar ahí como una forma de intercambiar valor. Realmente, Bitcoin es el oro 2.0, es decir, es una reserva de valor, porque con esa volatía, tú tienes razón, yo no puedo intentar que eso sea una forma de pago. No es una forma de pago, es una forma de transmitir valor, pero no es una forma para irnos a comprar la Coca-Cola o la hamburguesa después, sino que es una forma de transmitir valor. Y como sí lo veo, es como una reserva, digamos, parecido al oro, pero en formato digital. En ese entorno, ¿qué es el que acaba de esperar? Pues bueno, vamos a ver si la adopción, que te decía de que a Wall Street eso le importa, la adopción se acaba transmitiendo a cada vez más inversores, entran institucionales, el retail que ha permanecido fuera, toda esta subida de este año, que ha pasado de los 3.000 a los 13.000, ahora están 8.000, lo ha hecho sin inversor retail detrás. Además, el 2017, cuando pasó de 700 hasta 20.000, fue puro retail. Esa inversora no está en el mercado, está más el profesional, está aquel que está viendo que es un activo que te puede descorrelacionar. Entonces, desde ese punto de vista, sí hace sentido el que tú a lo mejor digas, oye, voy a destinar el 2, el 3% de capital a este activo, a lo que es la infraestructura, que es Bitcoin, y si quieres Ethereum. Yo no miraría nada más, lo demás ya sí que tiene un riesgo que no puedes controlar. Pero eso otro, tú miras la blockchain y puedes saber quién ha comprado, qué cantidad, cuál es su precio. Es decir, que está creando también una serie de herramientas, de análisis, que te permiten entrarte en ese mundo con más conocimiento. Ahora, obviamente, no es para todos. O sea, un activo que tiene una volatilidad anualizada del 55%, pues, convendremos que no es para todos. Por eso te decía que, máximo un 1 o un 2% de tu capital. Pero eso, dentro de la cartera, sí que te permite una descorrelación y una diversificación que te compensa en términos de rentabilidad. Entonces, yo creo que hay que verlo desde ese punto de vista. Javier Molina, portavoz de Toro en España. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y ustedes, recuerden que tienen más información en Fans & Markets de Dirigentes Digital. ¡Gracias! ¡Gracias!